¡Clari, por favor, adelante! Profesor, ¿cómo le va? Siempre discreto usted, ¿eh? Me encanta. Lata para nada. Adriana, buenas noches. A ver, aquí hay que hacer, ¿cómo decirlo? Una disección entre el baile y tu gracia. Digamos que, creo que tenés, digamos, esa cosa escénica, ¿no? Del humor, pero el programa se llama Baila Conmigo, Paraguay. Y quiero decir que sí, el esfuerzo es válido. Ahora hay cosas que, por ejemplo, voy a decirlo de mi forma, profesor, y usted me va a guiar. Esos brazos que quedan colgados a veces son poco estéticos, pero yo noto un esfuerzo razonable, Lata para nada. Razonable. ¿Cómo hago el complemento con esa cara indescifrable que tenés? Y a mí me divirtió esta danza, tu vampiro. De la señorita Adriana, no hay nada que decir, por el amor de Dios, espero que le saque toda la sangre al novio. En líneas generales, mal no está. Tampoco, Lata, es que bailás una maravilla. Un oito para Conte Draculín. Gracias. Un oito, ¿ok? Vamos con la... Por favor, adelante. Ay, Dios mío, siento que... que esa chupada de energía que sentí por momentos me la devolvieron los propios vampiros. ¿Quién diría? Empezando por el profesor Valenzuela, que atrevido que sos vos venís, pero envídiame, tenés poco en este show. Amo ese montaje. ¿Podemos una vueltita, una vueltita? Uh, me fascina, me gusta este equipo. No sé, tiene más vueltas que... Me gusta, me gusta, me gusta. Lata, te pondría perfecto, pero un chiquitito nomás faltó para esas zambas, ¿eh? Adri, vos sos todo lo que está bien, querida. No sé qué decirle, me gusta este equipo. Gracias. Domi, de Lali, venimos bien hasta ahora, ¿eh? Ocho y nueve, vamos a ver si hicieron algo de lo que no le gusta a Calderín, y eso, un poquito de onda a onda, a copiar los videos. Tampoco le gustan los ojos rojos, no le gustan los colmillos, todo, nada de lo que tenga que ver con un vampiro, tampoco le gusta. Maestro Calderín, y por favor, adelante. Lata, Adri, Dionél. Hola, profesor. No, es que no me gusta la... Yo quiero ver baile. Eso quiero ver. Bueno, entonces vamos a empezar por ahí. No sé por dónde empezar, Dionél. Yo ya quiero ver baile. Ya creo que venimos salvando, viéndonos hoy. Ya es muy divertida la parte de la actuación. Pero no todo puede hacer, Adri. No todo puede hacer. Hoy no te vi bailar. Hacerte el simpático ahí en el escenario, no... No me resultó nada gracioso. Nada. O sea, no tengo mucho que decir yo. Quiero ver solo baile. Tres de Calderín, mamá querida. Señores, sorprendido. Tres del maestro Calderín. La sonrisa del profe Dionél, que se va desdibujando de a poco. Bueno. Vamos hasta Larisa, por favor. Adelante, Lari. ¿Cómo están, chicos? ¿Bien? ¿Cansados? Hermosa Adri en toda su faceta. Basta el profe Dionél. Vino con todo. Amo cada outfit que tiene. Así como la esencia de la vida se podría sintetizar en los cuatro elementos. Música, tiempo y espacio. En estos son los puntos más importantes para un bailarín. La danza de un vampiro es una danza que nos invita de por sí a bailar. Porque nos atrae con solo escucharla. Allá de Bahía, Braseo. ¿Qué me pasó, profe? En este caso, si bien fuiste muy vivo a la hora de hacerle una coreografía a Lata porque no zambó. Esos pasos muy cortitos, saltando, no tiene zamba, si sabemos. Después, me faltó muchas cosas dentro de esta coreografía que es el baile de la danza Tupampliro. Que bien conocemos que tiene pasos súper básicos. Pero sos inteligente y me llenó la mitad de la coreografía. Gracias. Porque Adri lo hizo todo. Y este vampiro me faltó que se mueva. Y usaron bien algunos pasos muy alegóricos de fantasía. Usaron mucho humor. Entonces, como que eso pasó un poco la falencia de Lata que él no zambó, no se movió. Entonces, mi voto voy a ir más por el equipo. Porque creo que vienen apretando y nunca adelantes dos cosas. Que el baile te es difícil y que tuviera un poco de ensayo. Porque ahí ya estás adelantando tu falencia dentro de la pista. Ok. Bueno, 8 de la lista. Igual bien, venimos bien con las calificaciones hasta el momento. Excepto el 3 de Calderini. Eso realmente al vampiro le cortó los colmillos. Señores, voto secreto del señor Brite, por favor. Sí, buenas. Antes, Lali González. Lali. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Solidaridad nuevamente contigo. Sí, sí, sí. Desde este punto de vista, porque sé que te afecta mucho. Fuimos después a la pausa de todo lo que estaba pasando. Y sé que sos una mujer muy sensible. Y el país te quiere. Nosotros te queremos. Voy a saber lo que pasé, Mili. Nosotros te queremos. El país te quiere. Nosotros te respetamos. El país te respeta, querida. Gracias, Mili. De corazón, vos sabés que yo te sigo desde siempre. Para mí es un honor esta mesa del jurado, cada uno de ustedes. Y admirar el trabajo de lo que ustedes significan para mí. Y que me devuelvan de esa forma para mí es respeto, que es lo más importante. Gracias, Mili. Gracias por demostrarme eso. Fuerza, 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 ¿sí? Viniendo, por favor, sí. Diosnel, qué lindo estás. Qué pena, qué tanta belleza en vestuario, actitud. Lastimosamente, acá en la pista, vos, Adri, ya sabés, ¿verdad? Pero Lata, lastimosamente, no fue tu mejor presentación. En realidad, lo que hiciste fue o Popó o Pereré o Caú parecía de repente también, ¿verdad? En algunos de los movimientos. Pero hay que trabajar mucho, querido. Hay que trabajar mucho. Yo defiendo el show. Yo defiendo también esto porque sé que no es solamente danza. Pero tampoco no trajeron mucha previa. Ya es como recurrente todo eso, lo del personaje. Así es que trabajar más, por favor, todo eso. Sé que se pueden recuperar. Mi voto es secreto. Gracias. Voto secreto de 20, señores. Ahí cerramos con calificación baja para este equipo. Chicos, backstage, ahí pueden, por favor, conversar con Anabel sin ningún inconveniente. Con el profe Diondel también.